La pareja de Simeone y su hija pequeña Tuvo Dani Martín Ángela del Caz 21 de febrero de 2019 Máxima expectación en Madrid por el regreso de Cristiano Ronaldo para enfrentarse con su Juventus de Turín al Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions 2019, cuya final se jugará precisamente en el Wanda Metropolitano. Muchos fueron los famosos que se acercaron hasta el campo de los rojiblancos para testigos de este partido que acabó con victoria de los de Simeone por dos goles a cero. Valentina animando al Atlético, Instagram precisamente el entrenador del Atlético fue el que contó con más apoyo desde las gradas. Su chica Tarla Pereira no se quiso perder al importantísimo encuentro. De hecho en uno de los momentos más decisivos hizo un gesto como si rezas pidiendo que no encajaran gol los italianos. Pero la verdadera talismán del equipo madrileño fue la pequeña Valentina. La segunda hija de la pareja llegó al mundo el lunes 11 de febrero y ya ha acudido por primera vez al Wanda Metropolitano. Allí estuvo muy bien cuidada por su orgullosa madre, que se deshizo en caratoñas hacia la recién nacida. A la que no se pudo ver por allí, que ni la captaron las cámaras ni tampoco se ha visto en los stories que colgó Pereira en su Instagram, fue a su hermana mayor Francesca. Dani Martín en el Wanda Metropolitano viendo el Atlético de Madrid, Juventus de Turín, Dani Martín y Carlos Sobera, vibran con la victoria rojiblancalos que tampoco se quisieron perderse. Este partido tan importante fueron conocidísimos rojiblancos como el cantante Dani Martín o el presentador Carlos Sobera. Asimismo por allí también estuvo muy pendiente de todos los jugadores españoles que saltaron al campo el seleccionador de la roja Luis Enrique. Síguenos en redes encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del príncipe Harry y Meghan Markle, ha sido romántica y original 28,0%. La de Eugenia de York y Jack Brooksbank, ha sido preciosa 6,9%. La del príncipe Guillermo y Kate Middleton, nunca podré olvidarla 27,7%. Siempre me quedaré con la del príncipe Carlos y Lady Di 37,4% ya has votado. Añadida el Mía Derecho de Autor R. Coles, 10 de octubre de 2018. Añadida el Mía Derecho de la 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 Mía Derecho de